Música Aquí soñadas, aquí te ves Y en el festival de festivales, otro de los deportes más llamativos es el baloncesto Y por eso estoy con dos jugadores del municipio de La Ceja Él es Alexander, quien tiene en su camisa el número 7 Y como si fuera a propósito, con el número 14 está el más alto del equipo Julián, ¿cuánto tiempo jugando baloncesto? Más o menos, un año más o menos ¿Y siempre por tu altura te dijeron que ese era el deporte que debías hacer? No, yo al principio comencé jugando fútbol cuando era pequeño ¿Cuánto medís? 1,85 ¿Alexander cuánto mide? 1,40 ¿Y te han dicho siempre que qué haces jugando baloncesto si sos tan bajito o no? Sí, pero no les paro bolas, sí con lo mío Alexander, ¿has soñado con llegar a los equipos profesionales de baloncesto? Sí ¿A cuál? A los Cavaliers ¿Y Julián a cuál? A los Warriors Aquí soñas y aquí te ves Gracias muchachos Gracias por ver el video ¡Gracias!